Ha quedado en la huella de la historia y sobre todo en nuestros corazones el sonar del himno nacional de Guatemala allá en París 2024. Y esto fue gracias a nuestra campeona, a Adriana Ruano y precisamente Luis Solares se encuentra con ella. Así es que mi querido Lucho, qué gusto saludarte acá en Hechos de la Tarde. Adelante entonces, ahí con nuestra campeona de oro. Te queremos escuchar y queremos saber cómo se encuentran ustedes dos. Adelante. Muchas gracias Pilar, qué gusto saludarte, qué placer poder acompañarte. Y acá me encuentro feliz de la vida acompañado de nuestra flamante medallista olímpica Adriana Ruano. Adriana, qué placer, de verdad me emociono mucho saludarla y entrevistarla como está. Bienvenida a TV Azteca Guadín. No, muchas gracias Lucho, gracias por el espacio a cada uno de ustedes. De verdad que muy contenta ya de estar aquí en Guatemala, de poder ver a mi familia, a mis amigos, a toda la gente que ha estado ahí en este proceso. Muy contenta y sobre todo agradecida con todos los guatemaltecos. Adriana, han pasado 14 días de esa gesta, pero estas seis horas acá en Guatemala, cómo las está viviendo, porque está, pasa de todo. Y la verdad es que hoy ni he sentido el tiempo, verdad, pero uy, de verdad que muy contenta. Como decía antes, es impresionante ver cómo la gente hoy dejó de hacer sus cosas para poder ir a saludarnos a toda la delegación, a todos los compañeros. Lindo, verdad, o sea, de verdad que ni he sentido el tiempo, me la he disfrutado mucho y, bueno, todos, con todos los compañeros, verdad. Adriana, más allá de esa gesta que usted ha firmado ese 31 de julio en Chaterarón, metiéndonos en el mapa olímpico, Guatemala cambia con esta medalla. Usted veía la cara de la gente, los niños llorar, los cohetillos. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención emocionalmente en este recorrido en el que la gente se volcó a darle la bienvenida? Bueno, la verdad que fue muy lindo ver, bueno, hubo varios eventos, verdad. Creo que los que más me emocionaron fue ver a gimnastas, verdad, a chiquitas ahí queriéndome saludar, chiquitas que pues no he tenido el gusto de conocer, pero que saben que estuve ahí en un momento de mi vida, verdad, y eso me emocionó mucho verlas. Ahí tenían un cuadro mío cuando tenía, creo que 12 años más o menos, una fotografía. Eso me emocionó muchísimo, verdad, porque me hace, ahí sí que regresar a donde el sueño surgió. Y pues también otro detalle que me impresionó mucho fue que vi una chiquita, como de 14 años, que salió desde el aeropuerto y se echó todo el recorrido atrás de la caravana, la nena corriendo atrás de la caravana, no sé ni con quién iba, pero me impresionó mucho, verdad, ver ese cariño, iba con la bandera, iba y nos sonreía todo el tiempo, verdad, que, uy, impresionante, verdad. Usted hablaba de esa referencia cuando usted estaba muy pequeña, Luisa Fernanda Portocarrero, usted siguió los pasos de ella, de la referente, que muchas veces lo hablamos, luego Rodrigo Ságris en la garra de la mano y la lleva al centro de tiro. Bueno, ¿qué se siente que ahora usted es la referencia del deporte en Guatemala? Lo digo con mucho respeto a su gran trayectoria. Sí. Bueno, es una buena pregunta, verdad. Ahí sí que como yo le decía a mis compañeros, he tenido tanta gente que ha sido un símbolo de admiración para mí. Pues en este caso Erick Barrondo, verdad, quien fue quien nos hizo ver que este sueño no era imposible para los guatemaltecos. Kevin Cordón, verdad, que ha estado ahí cerca el medallero, pero verlo luchar en cada competencia. Luisa Fernanda Portocarrero, que fue por quien yo soñé, verdad, por primera vez, no significa mucho, verdad. Y ahí sí que no me queda más que agradecerle a ellos porque el trabajo y el esfuerzo que ellos hicieron fueron de inspiración para mí. Y gracias a ellos también está esta medalla hoy para Guatemala, verdad. Sí, eso, agradecimiento a ellos. Adriana, usted es una mujer que nunca encontró imposibles en la vida, como fuera, principalmente con la gran ayuda de su papá, de su mamá, de su hermano, de su familia en general. En un país en el que las mujeres muchas veces no encuentran espacios y hay muchas dificultades, usted se ha puesto a pensar qué alcance tiene la dimensión de esta medalla que ha conseguido usted en París. Bueno, he ido analizando poco a poco, verdad, han sido días de muchos compromisos, pero sí, yo creo que sí, de manera humilde lo digo, yo creo que sí, es algo grande, verdad, lo que se acaba de lograr como equipo, con la medalla de mi compañero Pierre también, creo que es una forma de mostrar a todos los chapines que somos guerreros, que somos guerreros y siempre y cuando nos lo propongamos, trabajemos, sabemos, o sea, sabiendo que las cosas nunca van a ser fáciles, nunca, 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 pero hay que trabajar a diario, aunque no tengamos ganas, hay que seguir y sobre todo a las mujeres, verdad, también hacerlas ver que somos capaces de muchas cosas, verdad, de sobresalir en este país, de cumplir nuestros sueños, sí, de verdad que creo que hasta ahorita estoy analizando y mencionando un poco el impacto, verdad, están ahí. Adriana, con 29 años en una carrera de tiro, hay Adriana para rato, hay Adriana para rato. Totalmente, sí, la verdad es que, pues, muchos me han dicho, verdad, ya alcanzaste lo máximo y lo que todo el atleta desea, pero uno siempre quiere más, verdad, siempre se puede mejorar, siempre se pueden hacer mejores las cosas, así que esa es mi meta, verdad, para el próximo ciclo, pues, obviamente ir pensando a corto plazo, verdad, paso a paso, año, mes a mes, año a año, verdad, y, pues, tratando de, ahí sí que hacer un mejor ciclo que el que tuvimos ahorita para París, verdad. Adriana Ruano, qué gusto tenerla acá en TV Azteca Guate y esperamos seguir conversando más con usted, muchas gracias. No, gracias, Lucho, y gracias a TV Azteca. Adriana Ruano Oliva contándonos su testimonio de la medalla, Pilar, regreso contigo al set principal de TV Azteca Guate. Gracias, mi querido Lucho Solares, y es que definitivamente nos mueve demasiadas emociones, yo la veo y de verdad se me hace un nudo otra vez en la garganta, porque imagínese usted, cuando Adriana salió de Guatemala rumbo a esta competición, digamos, a este desempeño tan importante, lo que pudo haber sentido en su corazón, ese deseo de ir a dar el todo por el todo, pero ya regresar y saber que trae la presea de oro, un reconocimiento tan valioso para nuestro país, haber marcado la historia y encima de todo, también haber generado un nuevo récord, una mujer de verdad extraordinaria, y ahí vemos precisamente el podio en donde están Adriana Ruano con su medalla de oro, Jean-Pierre Brault, porque también hay que reconocer ese esfuerzo, marcó la historia también con esta medalla de bronce, y por supuesto también nuestro medallista Eric Barrondo, quien fue, digamos, quien abrió la brecha en aquel 2012 en Londres, y marcó huella, y entonces ahí tenemos a nuestros tres olímpicos, oro, plata, bronce, y aquí justamente el recorrido, en donde ya la caravana de la bienvenida olímpica...